Hola, 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 con todos y todas, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidos, sean una vez más a este, su canal, cojones, gratis, espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy, bueno mis chicas, mis chicos, por aquí ando en la tienda de Walmart y pues bueno, este, quiero compartirles por aquí unos productos que pues les puede interesar, hay muchas cositas buenas, bonitas y baratas como nos gusta, así que ya saben mis chicas, ¿Cómo es que se dice? Ustedes pónganse como hoy y ¡vámonos a cuponear! Bueno mis chicas, este, estoy aquí en la sección de lo que vienen siendo las bolsas de la Z-plug y bueno, todas estas cositas aquí para como almacenar comida y todo eso y pues bueno, les quiero compartir por aquí que tienen, bueno yo encontré aquí estas bolsitas de que son, que tienen estos para los slides, o sea como para deslizar, estas son de 50 bolsas y estas están por el precio de 2 dólares con 83 centavos, ok, vienen 50 bolsas, son para sándwiches, están súper bien estas, así que pues bueno, yo me voy a estar llevando unas cuantas de estas, no tienen muchas la verdad, ok. Vamos a ver qué más encontramos por aquí, yo sé, pues esto está súper bueno, está también, estaban estas, ¿Qué serían estas? Creo que eso eran platos o serían bolsas, no sé, pero miren, ya no hay aquí, me voy a ir a otra Walmart a ver qué más encuentro y les dejo a ustedes también saber, ok. Mire, 87 centavos, papel aluminio por 87 centavos, está este otro que está caro, 7 dólares, 6 dólares 19 centavos, casi no tiene descuento, pero pues bueno, miren, ahí está, vamos a ver qué más de cositas tienen por aquí, vamos a ver si las Z-plug, encontramos algunas que estén en descuento o en liquidación, parece que no, parece que no hay más por aquí. Si es que en esta tienda lo tienen en liquidación, pues en otras tiendas también lo van a tener, vamos a ver si es que encontramos vasos o platos por aquí en oferta. Bueno, me vine a ver aquí en la área de clearance, a ver si es que tienen más cositas, este, de, de las de, de las que les acabo de mostrar y pues bueno, lo que encontré fue café, fue café y tiene, este café tiene, ¿Cómo se dice? Tiene un cupón, pero pues, no creo que es del café de, 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 de copitos, de ese, del que yo uso, miren, todos estos chocolates por el precio de 81 centavos, 81 centavos los, los Twix, estos, estos están buenos, ok. Vamos a ver qué más tienen por aquí, estos también, miren, 81 centavitos, estos como si van a hacer ustedes una fiesta, si van a hacer algo por ahí, también está súper bien. Tienen por aquí salsas, salsas en 4 dólares, ok. Miren, estas de aquí, este, están en 2 dólares y creo que para estas hay reembolso en la aplicación de Ibotta. Dejen, voy a checar el reembolso de estas. Híjole, estas están buenas en 2 dolaritos y también están estas de Lady Gaga, pero para estas de Lady Gaga creo que no hay reembolso. Miren, tienen estas de aquí, Oreo, por 50 centavos, miren, estas de aquí por 50 centavos, no sé cuál sería el precio regular de estas, pero estas me las voy a llevar todas, de estas sí me las voy a llevar todas, mi chica. Voy a pasarles el código de barras para que ustedes lo miren, ahí está, miren, no me acuerdo, creo que era de 50 centavos el reembolso para estas, dejen, ahorita lo revisamos. Miren, el reembolso es de 3.67 al comprar dos, entonces, como estas están por el precio de 2 dólares, entonces, pues, me van a quedar por 33 centavos después del reembolso. OMG, me voy a llevar estas dos de aquí, ok, me voy a llevar todas estas, estas les encantan en mi casa, así que, pues, miren, ahí está. Y ya saben, si ustedes todavía no tienen la aplicación de Ibota, descarguense en Ibota aquí abajo en la cajita de información, les voy a dejar mi código de referencia, este, un link, pues, para que se la descarguen y sean parte de mi equipo de Ibota. Y también les voy a dejar, efectivamente, el video para que sepan cómo funcionan, por aquí está, este es mi código de referencia para que ustedes lo puedan aprovechar, ok. Así que, pues, bueno, y también para que ustedes se festejen cómo se debe el Día de la Madre, miren, lo que me encontré aquí, este de aquí, creo que es un tequila, que es, dice tequila patrón reposado. Cuesta el precio de 45 dólares, este, eh, las que saben de licor, me imagino que deben saber si esto es bueno o malo, si es un licor bueno o malo. Pero, pues, bueno, ahí se los dejo para que ustedes, este, también lo puedan aprovechar y aquí hay mucho, mucho, mucho licor en descuento. Si ustedes también lo quieren, pues, pasar a revisar por sus tiendas, traten de darse una vuelta también y miren, por aquí, de estos de 5 dólares, creo que son barbecue sauce, estos también están en descuento. Vamos a ver en el área de liquidación, si es que logro encontrar, eh, más bolsitas, a ver si es que las pusieron por ahí y si no, me voy a arrancar para otra Walmart. Miren, por aquí me encontré ropa por un dólar, de 4.97 a un dólar, ahí les voy a dejar el código de barra. Miren, este, están todas estas, eh, este, camisetas, así que no tienen estampados ni nada. Miren, estas están buenísimas para las personas que trabajan haciendo como camisetas o blusitas personalizadas. Por un dólar, uff, está buenísimo esto. Miren, un dólar, un dólar todas estas de aquí, blancas, negras, todo esto, está por un dólar. Me va a llevar una XL para mí, son de niño, no creo que una L me vaya a quedar, no, no, esta me parece L. Vamos a ver, sí, yo creo que una XL está bien, como para mí, están buenas, este, y negras quedan con todo, así que vámonos conmigo. Bueno, miren lo que me acabo de encontrar por aquí, botas por 6 dólares. Vamos a ver, son botas para la nieve y están por el precio de 6 dólares, mis chicas. Miren, costaban 26.96 y están por el precio de 6 dólares. Híjole, esto está bueno y están súper lindas, miren, 6 dolaritos. Será de llevarme unas, miren, hasta estas me pueden quedar a mí, están súper altas y me imagino que deben estar, dice que me aguantan el frío hasta de menos 5. Vamos a verlas, cómo están por dentro. A ver si por dentro también están calientes. 6 dólares están súper bien estas también. Y bueno, mis chicas, me vine para acá, para la sección de lo que viene siendo, pues, las cosas de Clearance. Y miren lo que me acabo de encontrar, esta Nutribullet por el precio de 60 dólares. Están también algunas herramientas por aquí. Estos cepillos dentales. Y miren, me encontré estos de aquí, que son estos los Revlon, los cepillos de Revlon, por el precio de 40 dólares. Probablemente los vayan a bajar más. Les voy a dejar el código, porque si ya los están poniendo en liquidación, es porque los van a bajar. Estos cepillos, se los recomiendo, son buenísimos. Miren, y por aquí todavía tienen estos de los cuchillos, que también, pues, están buenos. Esos también están buenos. Vamos a ver qué más de cositas. Miren, por aquí estas luces, 5 dólares, mis chicas. Luces, estas son solamente para la parte de adentro de la casa. Por el precio de 5 dolaritos. Aquí está una, ¿qué es esto? Está como una tipo tienda. Es esta de aquí, 35 dólares. Oh, miren, esta es una hamaca, 19 dólares. Miren qué chévere esta, qué súper linda. Esa se ve bien bonita. Por aquí, este de aquí, el precio de 13 dólares. Para calentar el agua, 13 dolaritos. Y miren nada más. Me acabo de encontrar. Estos están bellísimos por el precio de 4 dólares. Miren qué bonitos que están. Estos están hermosos, hermosos, hermosos. Me da ganas de llevarme todo, mis chicas. Creo que estos me los voy a llevar todos. Todos, 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 todos. Por el precio de 4 dólares, miren. 1, 2, 3, 4, 5. Estos me los voy a llevar todos. Están bellísimos, bellísimos, bellísimos. Así que, pues, bueno. Definitivamente traten de aprovechar todo esto que les acabo de mostrar. Vayasen por sus galletas. Vayasen por su licor. Vayasen por todo lo que ustedes quieran. Que la cosa se puso súper buena aquí en Walmart. Y, pues, bueno. Yo espero que encuentren muchísimas cosas. Que les vaya súper bien. Como les digo, miren. Hay buenísimos productos por aquí. Y, pues, bueno, mis chicas y mis chicos. Sin más que decir. Ahora sí yo las voy a dejar. Que tengan un excelente, excelente día. Y que les vaya súper bien en sus búsquedas. Yo me despido. Y nos estamos viendo en un próximo video. Besitos. Bye.